Pero es de Newell la pelota una vez más, linda intervención por el área, puerta de área, falta tiro libre que será para Newell Soboy de Rosario. Cobró penal, ¿no? Cobró penal, me parece que cobró penal, ¿eh? Con el festejo de los jugadores. Acá lo vemos. No, es afuera. Es afuera me parece, ¿eh? Sí, es afuera, totalmente clarísimo. A ver, ¿qué cobró? Arrenca el partido, Rodríguez, el arquero, voló contra el pelo izquierdo, se quedó con la pelota, Cribbel y Justicia Divina, el 1 se queda con el balón. Ahí va. Marca demasiada la zona donde la va a tirar.